¡Hola amigos! ¿Cómo estás? Hay una acostumbrada famosa en España, en el último día del año. Comen uva durante las campañas tocan. Casi, casi una de uva comen por un minuto. En Japón, tenemos otra acostumbrada, es que comen soba para desear vivir largo tiempo. Y próximamente se celebran algunos eventos en el día 31 de diciembre. Pero es muy bonito pasar tranquilamente aquel día. ¡Muy bien! 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 Vamos a empezar. Hola amigos. Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que se ha pasado? y después de haber llegado a muchos de ellos. Primero, hay gente que está aquí. Hay gente que está aquí, y hay gente que está aquí. También hay gente que está en el mundo, y hay gente que está en el mundo. Hay gente que está en el mundo, ¿por qué está aquí? ¡Suscríbete al canal! Tóquo de hablar con la música. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 無事に生きてこられるというだけで もう本当にそれはありがたいことだなと思います それでは皆さんのご多幸とご健康をお祈りして 今年の放送を終えたいと思います 聞いてくださってありがとうございました Muchas gracias y buenas noches そして Feliz Navidad y Prospero Ano Nuevo ご視聴ありがとうございました ご視聴ありがとうございました